¡Arta, Arta! ¡Hoy sería de vuestra boda! ¡Vamos! ¡Gustavito y Yuli se van a cazar! ¡Dios! Gracias, Gustavito Y yo voy a ser el cura que nos va a cazar O sea, yo voy a ser la persona que dice ¿Quieres tomar a Gustavito o a Yuli como esposo? Pero, Gustavito, ¿tampoco es invitados hay? ¡Yuli, gracias a todos! ¡Arta, Arta, estos son todos los invitados! ¡Dios! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué hay más invitados que en mi país entero? ¿Van a caber toda la gente a la boda? ¿Estás emocionado, mi tiquito, por esta boda? ¡Sí, estoy súper emocionado! ¡Dios! ¡Cuánta gente para la boda, chicos! ¡Oh, qué locura! ¡Mirad cuántos invitados he traído a todos! Y además con las que es quien den un... ¡Eh, chavales! Vamos a hacer un pasillito entre todos Para que pase Gustavito y Yuli Por favor, un pasillito a dos lados, chicos A dos lados, pero tú, Gustavito, tienes que irte para allá ¡Inútil! Que esta boda, que tú no tienes que hacer el pasillito ¡Que, por favor, pasen la mujer y el esposo! ¡Bravo, bravo, bravo, chicos! ¡Vamos, Gustavito! ¡Vamos, chicos! Vale, pues entrar, chavales, todo el mundo entrar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pues primero, chicos, esto va a ser un maldito parkour Así que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, chicos ¡Vamos para allá! ¿Gustavito, tus sensaciones? Mucha alegría, harta Mucha ilusión Yuli, por favor Tiene que estar súper emocionado Cuéntanos un poquito tu experiencia También ando muy, muy ilusionada ¿Y vuestro hijo? Así ¡Mi tiquito! ¿Estás ilusionado? ¡Sí! Estoy muy encargado ¿Cómo? Hola, mi tiquito Pues ¿sabes qué? Que yo voy a ser la persona que case a tu padre y a tu madre ¡Sí! Sí, 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 mi tiquito Sí, sí, sí Va a ser el mejor día de tu maldita vida, tío Yuli, ¿tú qué crees? ¿Lo va a hacer bien Gustavito proponiéndote esto de la boda o no? Yo, yo espero que sí Esperemos Gustavito, ¿tienes algún plan para postboda? Sí, sí, harta Lo tengo todo planeado Vale, pero ¿vas a ir de luna de miel? Sí, sí, harta Vas a flipar No me lo puedo creer, Salvador No me lo puedo creer Dios, el Gustavito Es que qué locura Eh, el **** Gustavo, eh Parece que no, pero... Pero maneja el tío, eh Sí, sí, harta Ya voy mejorando mis cosas Parece que si vas mejorando Gustavito De verdad Estoy súper emocionado por ser el maldito cura de esta boda O sea, yo voy a ser el que va a decir las malditas palabras, tío Harta, confío en ti que le quieras unas palabras increíbles Voy a decir las mejores palabras que has escuchado en tu maldita vida, Gustavito Eso espero, harta Entonces, mi tiquito ¿Quieres quedarte con tus tíos o irte con tus padres a la maldita luna de miel? Eh, eh... ¿Con mi papá? ¿Con tu papá o con tus tíos buenos? Mis tíos ¡Hombre! Tus tíos Hombre, claro que sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiero que papá y mamá se pasen muy bien su día Ahí estamos Ah, pero claro ¿A dónde vais a ir, Yuli? ¿Alguna idea habéis tenido? No, no sabemos Gustavito, tú me habías dicho que lo tenías todo planeado Sí, es cierto Lo tengo todo, todo encontrado Ah, vale Es una sorpresa, ¿no? ¡Hala! Sí, sí ¡Vamos, Salva! Que ya estás aquí ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Qué buena! Ahora mismo falta ¡Qué buena, Salva! Bueno, pues nada, chicos Vamos a pasar a lo siguiente, chavales Vale, vale Llevamos un niño Juli, una pregunta ¿Tú tenías alguna expectativa de algún día casarte? Sí Ah, pero sabes No es lo mismo casarse con 12 años con un chico de 10 en Fortnite Que casarse, yo qué sé, con 30 en una super boda Pero yo creo que esta va a ser mejor, ¿eh? Sí, sí, sí Tiene mejor pinta Hombre, chaval, que sí es la mejor pinta ¿Y tú, Gustavito? ¿Pensabas que te ibas a casar algún día? Sí, la verdad, Arta ¿Sí? Pero no me lo esperaba que fuera así Sí, es que va a ser lo mejor que he hecho en mi vida Mi chiquito, ¿tú crees que Yuli va a aceptar, o sea, tu mamá va a aceptar a Gustavito como padre? Sí, yo creo que sí, porque si quieres mucho Gustavito, ¿tú crees que te va a aceptar o no? Sí, me creo que es mi Arta ¿Estás seguro? Porque no estoy en su menta, así que supongo que sí O sea, ¿tú crees que te va a decir que sí, no, Gustavito? Eso espero Hombre, hombre, sería bastante, bastante triste que te dijera que no, la verdad, en el día de hoy, ¿vale? Sería un F rotundo Sería, la verdad, es que el mejor vídeo de mi canal, by the way Pero la verdad es que sería un poco lamentable, ¿eh, Gustavito? Sí, la verdad, Arta Pero no va a pasar eso Espero que eso no pase Hombre, a ver, yo tampoco espero que eso pase, ¿sabes? Porque es que... Porque es que, porque es que, porque es que, ¿sabes? Y una cosa, Gustavito y Yuli, ¿os habéis dado ya vuestro primer beso? ¿Qué dices, Salva? ¿Qué dices de primer beso? Tú estás loco, el primer beso tiene que ser en la boda Ah, es verdad, es verdad, es verdad, Arta Gustavito, dime qué alguien más sabe de esta relación En plan, no solo yo, Salva, tú y mi tiquito y bueno, y claro, y Yuli No lo sabe nadie más, solo los invitados, Arta Ni tu padre ni nada No me lo creo Eso sí me salva Si no lo sabe su padre ya, yo a lo mejor me rayo, ¿sabes? Lo que te quiero decir ¿Qué opina tu padre sobre casarte, Gustavito? ¿Qué te dijo? Pues nada, Salva, todo muy bien, todo perfecto O sea, a mí con su edad me hubieran metido una colleja Que igual me mandan a Cádiz Bueno, a mí, a mí es que no me deja casarme todavía, tío Yo es que soy demasiado joven Soy un ruso que tiene que hacer muchas locuras, hermano Un ruso que le gustan mucho las fiestas Hombre, a ver La verdad es que las fiestas me gustan También me gusta tu novia ¡Bueno! Que no, que broma ¿Cómo me va a gustar tu novia? ¿Qué te gusta, Gustavito, por Dios? ¿Qué te gusta de los perros, harta? A mí me gusta lo que mi tiquito diga A ver, mi tiquito Si tú tienes perros, gatos Yo, la verdad, lo respeto Yo quiero tener un hermanito y un perrito para jugar con él Pues mira Es lo que vas a tener Un perrito, un hermanito, un gatito Vamos, de todo Pero de juguete no, de verdad No, no, de verdad, de verdad Claro, claro Salvador, ¿a ti te gustan los gatos? ¿No me decían por aquí? Bueno, sí, sí Están bien ¿Están bien los gatos? Porque, chicos Creo que he llegado Al altar de la boda ¡Vamos, señor! Señores, señores Me están esperando dos personas En las farolas para las sillas Porque esto La hora de la boda Acaba de llegar, señores ¡El marido y la mujer! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos a todo el mundo a la isla! Señores invitados Invitados Caballeros Caballeras Bienvenidos A la boda oficial De Gustavito Y Julie Por favor Padrinos Mistiquito Y Salvador Por favor Pueden proceder A pasar A la pasarela roja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos a todo el mundo! Ahí están A los grandes Poneros por favor A los lados Y empezamos a leer Poco a poco Señores Y señoras Damas Y caballeros La esposa Julie Y el señor Gustavito Procedan por favor A la pasarela roja Hasta el altar Del cura altar Por favor Un aplauso a todo el mundo ¡Tire de flores! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale, el Gustavito! ¡Gustavito guapo! Procedamos a leer Queridos hermanos Estamos aquí Junto al altar Para que Dios Garantice con su gracia Vuestra voluntad De contraer matrimonio Ante el ministro de iglesia Y la comunidad cristiana Ahora reunida Estoy leyendo cosas Que no es buena Pero bueno La vida es dura Por tanto Ante esta asamblea Os pregunto Vuestra decisión Esposa y esposo ¿Venís a contraer matrimonio Sin ser coaccionados Libre Y voluntariamente? Sí, Libre y voluntariamente ¿Estáis decididos A recibir a Dios Responsable Y amorosamente A los hijos? Como por ejemplo Mi chiquito Que está haciendo el tonto Y educarlos Según la ley de Cristo Y de la iglesia Sí, estamos dispuestos Quiero Señor Gustavito ¿Quieres recibir A Juliana Como esposa? Y prometes serle fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así Amarle y respetarla Todos los días De su vida Sí quiero Damas y caballeros La última pregunta Para la esposa Señora Juliana ¿Quiere recibir usted A Gustavito Como esposo Y promete serle fiel Con la prosperidad Y la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así Amarlo Y respetarlo Todos los días ¿Qué pasa? Eh, eh, eh ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Pero qué pasa? Julie, vula ya Julie, tienes que responder Da igual Sí quiero ¡Sí quiere! ¡Por favor! Yo os declaro ¡Marido y mujer! ¡Bravo, chicos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Señor Gustavo Puede ponerle El anillo a la esposa Señora Juliana Puede ponerle El anillo al esposo Ahora Con todos los presentes Yo os declaro Nuevamente Una pareja Oficial Del sacramento jurídico De la iglesia Así que esposo Puede usted Darle el beso A su esposa ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Hace la edad del esposo! ¡Bailad la discoteca de la moda! ¡Panapam, pam, 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 pam! ¡Ahí está! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Ahí está! ¡Chuli y Gustavíter en el medio! ¡El pura bailador! ¡No le ganas! ¡Nos regalos para mis tiquitos! ¡Para todo el mundo, chicos! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Puedes comer la tarta, chicos! ¡Aaah! ¡La tarta para mí! ¡Buenos, chicos! ¡Muchas gracias a todo el mundo! ¡Un aplauso! ¡Para el curo harta! ¡Y muchas gracias a todos Por asistir A este super evento! ¡Felicidades! ¡Yuli y Gustavito! ¡Gustavito y Yuli! ¡Glí y Júli! ¡Grande, mis tiquitos! ¡Felicidades a ti también! ¡Glí y Júli! ¡Glí y Júli! ¡Glí y Júli! ¡Glí y Júli! ¡Glí y Júli!